Guzmán, temperaturas máximas que oscilan entre los 33 y 34, continuando el cielo despejado, también para Cihuatlán la temperatura máxima calurosa de 35 y los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía alcanzamos también una máxima de hasta 35, recuerda, importante, además de hidratarte bien, usar un buen bloqueador solar. Temperaturas mínimas en el centro de la ciudad de 15 y 17, las máximas como te comento van de los 34 a los 35 y saludamos también con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que ya despertaron al momento con una temperatura de 22 grados, más tarde se eleva hasta los 31, al anochecer desciende a los 26 y los próximos tres días en este bello puerto, temperaturas mínimas de 22 y 23 con máximas de 30 y 31. Hay más información, continúen con nosotros y que tengan un excelente martes. Gracias.